Hoy te contaré sobre la increíble tribu Bajau, los nómadas del mar, que habitan en Malasia, Filipinas e Indonesia. Los miembros de esta tribu se caracterizan por ser expertos buceadores de aguas profundas, pudiendo aguantar la respiración durante largos periodos y necesitando solamente cortos descansos entre una inmersión y otra. ¿Cómo lo hacen? Esta pregunta se la han hecho muchos investigadores, así que te invito a que me acompañes a conocer más de esta tribu para ver si logramos descifrar sus secretos. ¿Dónde se originaron los Bajau? Este grupo étnico proviene de la parte meridional de Filipinas y actualmente están instalados principalmente en el archipiélago de Joló, la península de San Boanga y Gran Manila. Una de sus principales características es que es un pueblo marinero nómada, y hasta la actualidad algunos de sus miembros todavía practican este estilo de vida itinerante. El grupo emigró a diferentes regiones del archipiélago malayo, por lo que también se pueden encontrar en el norte de Malasia, en Indonesia y en Burney. También se les conoce como los gitanos del mar, por sus prácticas nómadas, mientras que los Bajau, que se dedican a la ganadería, se conocen como los vaqueros del mar y destacan por sus habilidades equinas. Tradicionalmente viven en carpas y visten con ropa hecha a mano con tela duster tradicional. Su música y danza son muy similares a los de los gitanos, aunque las aguas en las que se encuentran están entre las más peligrosas del mundo por los ataques de piratas. Este pueblo afirma que es pacífico y que nunca han utilizado armas, por lo que ante un ataque prefieren huir en lugar de luchar. Algunos Bajau pasan mucho tiempo en tierra firme, pero regresan del mar para enterrar a sus muertos y para construir nuevos barcos, mientras que otros comenzaron a vivir completamente en tierra desde hace unos 200 años. Su principal actividad es la pesca, y también hay grupos que se han convertido en agricultores o ganaderos. Cuando hay eventos ceremoniales Bajau, los vaqueros realizan exhibiciones haciendo gala de sus habilidades. Otros grupos se han decidido por un estilo de vida que combina las prácticas nómadas con el sedentarismo. Pero en lo que coinciden todos los Bajau es que se trata de un pueblo muy festivo y musical. Y también destacan por ser excelentes comerciantes. Particularmente se han encargado de distribuir una especie de pepino de mar llamada trepang. Este animal se considera un manjar y se usa en sopas y han preparados medicinales en lugares como China. Es aquí donde entra el tema del buceo, ya que para poder buscar a los pepinos de mar, los Bajau aprendieron a bucear a profundidades de hasta 30 metros. Los Bajau son excepcionales, no solo por lo profundo que pueden bajar, sino por la cantidad de tiempo que pueden aguantar la respiración. La tribu se acostumbró a conseguir gran parte de sus fuentes de alimento en el mar, y también consigan en él elementos para elaborar su joyería tradicional, por lo que nadar es parte fundamental de sus vidas. En un día pueden pasar hasta 8 horas trabajando dentro del mar, de las cuales el 60% del tiempo lo pasan sumergidos. En cuestión de la cantidad que transcurren bajo el agua, se les podría comparar con las nutrias marinas, mamíferos que llevan gran parte de su vida de forma acuática. Su forma de bucear es muy natural, pues no lo hacen de manera competitiva, simplemente es una manera de supervivencia para ellos. Tienen un control de flotabilidad muy desarrollado, y en lugar de zambullirse de cabeza, se sumergen dejando caer primero los pies. La investigadora Melissa Yardo convivió con los Bajau para averiguar cómo podían bucear tan profundo y aguantar la respiración por largos periodos. Ella ha explicado que en el cuerpo humano se desencadena una reacción al contener la respiración y sumergirse, pues el ritmo cardíaco se ralentiza y los vasos sanguíneos de las extremidades se hacen más pequeños, lo que preserva la sangre oxigenada para los órganos que más lo necesitan, como el corazón, el cerebro y los pulmones. Además, el vaso almacena glóbulos rojos oxigenados y mientras el cuerpo se va sumergiendo más, el órgano se contrae y empuja esos glóbulos al sistema, lo que genera un impulso de oxígeno que permite bucear por más tiempo. Este proceso ocurre en cualquier persona que practique el buceo, y Melissa menciona que es como si se activara un tanque biológico de buceo. Sin embargo, en el caso de los Bajau, es como si tuvieran un tanque más grande que el de las demás personas, lo que les permite sumergirse por más tiempo. Cuando estuvo con la tribu Bajau, comprobó que ellos tienen vasos desproporcionadamente más grandes, específicamente un 50% más grandes que las poblaciones que viven cerca de ellos. Tanto quienes bucean en la tribu como quienes no, comparten esta característica. Así que Yardo cree que esta característica genética podría darles una ventaja a la hora de bucear. La hipótesis es que la selección natural ha actuado para dar a los Bajau vasos de mayor tamaño, lo que se originó por cambios ambientales y en el estilo de vida basado en el mar, lo que eventualmente llevó a desarrollar este rasgo particular. De esta manera, el pueblo Bajau estaría equipado genéticamente para bucear y aguantar la respiración por más tiempo que el resto de los mortales. Y es que no solo las prácticas de búsqueda de alimento están ligadas al mar, ya que en esta tribu, también en la religión juega un papel importante el medio marino. Casi todos los Bajau en la actualidad se consideran musulmanes sunitas, y de hecho creen que entre su pueblo hay descendientes del profeta Mahoma. Pero todavía conservan prácticas religiosas basadas en una espiritualidad anterior. Los médiums Bajau se comunican con el mundo de los espíritus en ceremonias rituales, de celebración y exorcismo en las que los barcos espirituales navegan en mar abierto para expulsar al espíritu ofensor de la comunidad. También adoran al dios del mar, Om Bok Dilaut. Desafortunadamente, los Bajau han ido perdiendo parte de su identidad a medida que se han integrado a las comunidades terrestres. Los marineros Bajau tradicionales están perdiendo su oficio de consumir botes a medida que han ido reemplazando los botes Lepalepa hechos a mano por otros que son producidos y distribuidos masivamente a nivel comercial. En la costa más al sureste de Zabaj, los botes Lepalepa son una característica importante del festival anual de Semporna, para el cual se adornan los botes y compiten entre sí en una celebración de la cultura Bajau. Este festival podría desaparecer si más gente deja de elaborar los tradicionales botes. Algo que ha permitido a los Bajau mantener por tanto tiempo sus tradiciones ancestrales es que sus hogares flotantes los conectan con el mar en todo momento, y su distancia con el continente los mantiene desconectados de la civilización moderna, lo que hace que los efectos de la globalización no afecten tanto su cultura. Sus embarcaciones están cubiertas con techos de paja para protegerlos de los elementos, y realmente los Bajau, que todavía consagran su vida al mar, nacen y mueren entre las mareas, navegando día y noche, poniendo en práctica sus habilidades de pesca para ganarse la vida. El conocimiento que tienen sobre el océano lo continúan desarrollando, y se han convertido en expertos marineros y buceadores. Así que los hombres y mujeres de esta tribu se sienten verdaderamente completos cuando están en el mar. Las mujeres Bajau suelen dar a luz en chozas construidas sobre pilotes para protegerlas de las olas, y normalmente la educación de la comunidad no involucra conocimientos de lectura y escritura, pues lo más importante para ellos es adquirir experiencia en la pesca y en las actividades marítimas que desarrollan. Los niños más pequeños comienzan a nadar antes de saber caminar bien, y ya siendo ancianos, continúan conectados con el océano. Desde antes de cumplir 8 años, los niños ya han aprendido a pescar. Tantas actividades en el mar implican que necesitan una protección contra el sol, así que para este propósito los Bajau usan el Borac, una pasta de cúrcuma fabricada por ellos mismos que usan todos los días como protector solar. Como en muchas partes de Asia, la piel clara se considera más bella, así que la tribu cuida que su piel no se oscurezca, pues las mujeres piensan que entre más clara tengan la tez, serán más atractivas. Preservar las tradiciones Bajau resulta importante porque son los últimos nómadas del mar que quedan. A pesar de que diversas circunstancias han orillado a muchos Bajau a establecerse en tierra firme, la mayoría siguen considerando que el mar es su vida. Durante los siglos que han pasado ligados al océano, han desarrollado técnicas particulares para pescar e incluso han fabricado instrumentos como pistolas hechas a mano que les permiten cazar bajo el agua. El problema es que el aumento de la sobrepesca y el uso de técnicas como la dinamita o el cianuro han ocasionado graves problemas que afectan tanto el ecosistema como los Bajau, lo que los ha llevado a desplazarse a tierra firme, donde antes solo acudían para enterrar a sus muertos y fabricar sus barcos. La filosofía Bajau es muy especial, pues es el resultado de un entendimiento único del océano, al que sienten como una entidad múltiple y viviente. Para ellos, las corrientes y las mareas están habitadas por espíritus, al igual que los arrecifes de coral y los manglares. Por lo tanto, su vida gira en torno al respeto hacia el mar. Quizá esta actitud de respeto es la que les permitió desarrollar características como los vasos más grandes, que les permiten sumergirse durante unos 13 minutos a profundidades de 30 metros, sin ningún artefacto para respirar. También se cree que han evolucionado en cuanto a los vasos sanguíneos, pues estos normalmente hacen que los pulmones se llenen con más sangre con el aumento de la presión, cosa que los Bajau no les sucede. La capacidad de bucear y resistir la profundidad y la falta de aire la empiezan a desarrollar desde niños. Los miembros más pequeños de la comunidad se revientan los tímpanos muy pronto, lo que les permite poder bajar a profundidades que el resto de las personas no soportan. El resultado de este entrenamiento es que los Bajau se sienten tan cómodos en el mar como en la tierra, y de hecho pueden caminar muy bien en el fondo marino. No utilizan ningún equipo profesional de buceo, simplemente se sumergen con unos lentes de madera y con arpones que ellos mismos fabrican. Todas sus habilidades les permiten pasar más de 5 horas al día sumergidos en el mar, donde capturan entre 1 kilo y 8 kilos de peces y pulpos. Esta capacidad está moldeada por factores genéticos, pero también por el entrenamiento y la experiencia que van ganando desde corta edad. Hay un gen que podría estar directamente relacionado con las características físicas de esta tribu, el PDE10A, que se encarga de muchas cosas, pero es especialmente activo en la glándula tiroides y en el control de hormonas. La versión de este gen que es común en los Bajau está asociada con más altos niveles de hormonas tiroideas, lo que ocasiona que sus vasos crezcan más. Esto explicaría el tamaño de sus órganos y sus habilidades extraordinarias para contener la respiración. El equipo de la investigadora Melissa Yardo también encontró signos de adaptación en otros genes, como el BDKRB2, el único gen que se ha relacionado previamente con el buceo en seres humanos. Este gen afecta la constricción de los vasos sanguíneos en las extremidades, controlando la cantidad de oxígeno que llega a los órganos centrales. Otro candidato para seguir estudiando la genética de los Bajau es el gen FAM-178B, que fluye en los niveles de dióxido de carbono en la sangre, lo que resulta en un factor importante cuando se controla la respiración. La versión de FAM-178B que poseen en esta tribu parece provenir de los Denisovanos, un grupo de antiguos homínidos que vivían en Asia. Este gen es el mismo que proporciona a los tibetanos modernos una adaptación crucial que les permite sobrevivir a altitudes muy elevadas. Los científicos buscan confirmar si este y otros genes han dado ventajas al pueblo Bajau para desarrollar actividades bajo el agua. Más allá de entender y clarificar cómo funciona el sistema respiratorio de los Bajau, los descubrimientos podrían tener implicaciones médicas. Varios trastornos como los accidentes cerebrovasculares y los ataques cardíacos dejan al cuerpo sin oxígeno, por lo que saber cómo funcionan las características tan particulares de los Bajau cuando aguantan la respiración podría ayudar a proteger a los pacientes que sufren padecimientos en los que se interrumpe el flujo de oxígeno. Quienes se han acercado a la tribu para investigar sus particularidades coinciden en que viven marginados y que las poblaciones cercanas los midan con recelo. Pero son personas muy amables y cálidas, así que esperan que, por medio de su trabajo, también se ayude a los Bajau para que no sufran discriminación. Lo que es un hecho es que su estilo tradicional de vida puede desaparecer, ya que varios programas gubernamentales han obligado a los Bajau a desembarcar y sus casas flotantes se han vuelto más difíciles de mantener, ya que se hacían con árboles de madera liviana. Pero esos árboles están en peligro de extinción por razones que no tienen nada que ver con la tribu. Así que se han visto obligados a usar árboles de madera pesada, lo que representa tener que utilizar motores y no cuentan con suficientes recursos para pagar la gasolina. Los Bajau son un ejemplo maravilloso de cómo los humanos pueden adaptarse a su entorno. Preservar sus tradiciones y su estilo de vida es importante, pues al perderlas se estaría perdiendo un conocimiento ancestral irrecuperable. ¿Habías escuchado hablar de esta tribu? Cuéntanos qué te pareció su historia en los comentarios. Y no te olvides de compartir este video para que muchas más personas se enteren de los nómadas del mar.